El músico y divulgador de temas indígenas, Gonzalo Ceja, comentó que los instrumentos prehispánicos que se conservan hasta nuestros días representan una ventana fiel a la vida cotidiana de las culturas mesoamericanas, pues a través de los sonidos y documentos que los respaldan, se puede imaginar la importancia que la música tenía en el pasado. Nuestro pasado indígena y prehispánico, pues tiene cosas muy valiosas, unos aportes muy importantes para resolver nuestros problemas actuales. Yo creo que tenemos ahí una oportunidad de ser mejores si aprendemos a vernos a nosotros mismos y lo que tenemos como un tesoro, como bien dices, intangible, pero que sigue vivo y que sigue aportando cosas positivas a nuestras sociedades. Desde hace más de 27 años, Gonzalo ha recolectado instrumentos precolombinos hasta reunir una colección de más de 400 piezas, entre las que se encuentran carapachos de tortuga, astas de venado, huesos de animales, pezuñas, cáscaras frutales y caracoles de mar. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de Alejandra Rodríguez, Notimex.